¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un unboxing de esta cajita que está aquí, que es de Colourpop, si no me equivoco. Yo creo que sí, sí, es de Colourpop. Está súper chiquitita porque son como cuatro cosas lo que pedí, pero necesitaba hacer esto grabándolo y de aquí en adelante todas las cajas que me lleguen van a tener unboxing porque... He escuchado que a muchas chicas les han llegado cajas sin productos o con productos faltantes o incluso vacías. Entonces, tengo mucho susto de que falten cosas dentro de mi caja. Yo los últimos pedidos de Colourpop que hice fue uno hace como cinco o seis meses, que todavía no me llega, y este que lo pedí hace unos dos meses y medio y ya está aquí. Así que vamos a abrirlo y obviamente les voy a mostrar como mi primera impresión de lo que viene aquí adentro. Como pueden ver, la seguridad de la caja no es mucha porque yo corto eso y ya puedo acceder a todo lo que viene dentro de la caja y eso, bueno, es algo que... no sé, me preocupa un poco. La caja viene así. No sé si se va a estar viendo porque hay mucha luz y probablemente se vea todo blanco, espero que no. Viene con hartas espumitas. Sí, viene todo. Adentro viene la factura o la boleta, no sé, con los productos que yo pedí. Viene una tarjetita de Colourpop. Viene acá un folleto. Enorme. Y acá te dan algunos tips para utilizar ciertos productos. Ah, y para que ustedes sepan, estas cajas se pueden dar vueltas. Yo creo que muchos de ustedes saben que las cajas de Colourpop por dentro vienen con diseño. Entonces las pueden dar vueltas y utilizarlas para guardar o quizás si ustedes venden alguna cosita, utilizarlas para hacer envíos y todo eso. Entonces, por bueno. En esta ocasión había pedido cuatro paletas y se las voy a mostrar ahora. ¿Por dónde lo abro? Lo voy a romper. La primera paleta que pedí es esta, la de Yes Please. Y revisiones y todo eso, porque yo la verdad, antes de comprar cosas, siempre me gusta ver revisiones. Lo que sí, como pueden ver, es bastante pequeñita. Estos son los colores de la paleta. La parte de atrás trae los tonos. Los nombres de cada color. Lo único que les falta a estas paletas, según yo, es tener un espejito ahí. Sería súper, súper práctico. Y vamos a hacerle algunos swatches. Vean, aquí hay algunos swatches de la paleta. Lo encuentro precioso, pigmentan bastante bien. La verdad es que, como les dije, yo había visto revisiones de esta paleta y es una de las paletas más vendidas de Colourpop. Eso quiere decir que a la gente de verdad les ha gustado esta paleta. Lo que sigue, que la verdad me pensé bastante si comprar o no esta paleta. Porque había algo de ella que no me convencía del todo. Y es esta. De My Little Pony. Es así. Preciosa, la verdad. Y al igual que la anterior, trae en la parte posterior el nombre de cada sombra. Por dentro, vean. Esos son los tonos. Ha quedado linda por dentro. Así que vamos a hacerle swatches. Y a esta sombra yo pensé que era mucho más azul. Por supuesto que les voy a estar haciendo revisiones de todas las paletas que les voy a mostrar. La que sigue es esta. Esta paleta, a diferencia de las dos anteriores, trae 15 sombras. Y las anteriores traen 12 sombras. Es así. Es preciosa. Me encanta. Me encanta el empaque. Y por detrás, al igual que las otras dos, también tiene los nombres de cada sombra. Estoy enamorada. Es demasiado hermosa. Esta de verdad que sí me sorprendió. Había visto algunas revisiones por ahí en YouTube. Hay colores que son muy brillantes. Este tono de acá. Se ve demasiado bello. Quiero probarlo ya. Voy a hacerle swatches. Es demasiado bello. Ay no. Me va a dar algo. Creo que no tengo nada más que decir de esta paleta porque... Creo que lo que pueden ver lo dice todo. En serio. Ay no. Está demasiado hermosa. Creo que esta paleta la voy a usar mucho. Siento que lo voy a sacar mucho provecho. Y de las tres que hemos abierto, esta es la que más me ha gustado. Es demasiado bonita. Me gusta mucho. La selección de colores también me gustó mucho. La verdad es que esta iba a ser un regalo. Así que no la voy a swatchear. Y solo se las voy a mostrar. Así es el empaque. La cajita es exactamente igual. Y tanto la cajita como el... La paleta traen los colores atrás. Y es una característica de todas las demás paletas también. Todas traen en la cajita y en la paleta los nombres de las sombras en la parte posterior. Creo que es demasiado linda. Se ve muy lamurosa. Y por dentro es así. Viene un poquito rayada. No sé por qué será. Si quizás por el camino o algo así. Y esta, a diferencia de las otras tres, sí trae el espejo. Vean. Me parece maravilloso. Tiene sombras mate y tiene sombras con un poquito de brillo. Como pueden ver también es una paleta súper súper neutral. Que yo creo que a mi mejor amiga le va a venir súper bien. Porque ya no es de usar colores muy vibrantes. Así que me parece perfecta. Y sobre todo también por el tamaño. Porque vean. Al ser paletas súper pequeñitas. Y al traer tantos colores. Es súper conveniente traerla en la cartera. O si se van a quedar a otro lado y quieren maquillarse. No sé. Es maravilloso para transportar. Tengo pensado hacer una nueva sección en el canal. Que se va a llamar 3 looks 1 paleta. Como muchos tags que han visto en Instagram o en redes sociales. Como les he dicho antes. Yo por Instagram suelo contestar mucho más rápido. Así que si quieren me hablan por ahí. O me dan sus sugerencias por ahí. Y ya creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado la revisión de estas paletitas. Y díganme qué piensan ustedes. Si ustedes las tienen. Qué tal les funciona. Si les gustó o no. Recuerden también seguirme por Instagram. Para que no se pierdan las cositas que voy a estar subiendo por ahí. A veces subo maquillaje, datos, cosas mías personales también. Y tengo dos cuentas. Hay una cuenta mía personal. Que otra cuenta a la que subo solamente maquillajes. Y maquillajes que les he realizado a otras personas. De mis trabajos y todo eso. Así que por si gustan seguirme en ambas cuentas. Se las dejo por supuesto en la pantalla. Y también en la cajita de descripción. Y ya sin nada más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Chao.